Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No dará tu piel respaladero Ni se dormirá el que te guarda Y aquí no se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel El que guarda a Israel No dormirá Leomá es tu guarda mar Leomá es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Leomá es tu guarda mar Leomá es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Leomá es tu guarda mar Leomá es tu sombra a tu mano derecha Leomá es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Leomá te guardará de todo mal Él guardará tu alma Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Amén 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 Amén.